Música 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 Bueno, soy primero que tomamos una clase de baño y el barco La salsa, la gente nos la llega a los buenos Los buenos, el barco Y la gente Eh, lo de Mombín También, el barco El barco, el barco, el barco ¿Pero eso bailamos? Similitud Yo digo que similitud Si, hablamos teóricamente y con la experiencia de la entrada del campo Por supuesto, me imagino que las otras disciplinas tienen también un código una estructura de código para la enseñanza Eso podría ser una similitud para todos Esto, la diferencia Mira Luis, te voy a ser sincero Es estresante El código del taco Cuando uno comienza realmente Si, estresa, estresa Porque Yo le decía a Carmen que por lo menos A mi me gusta Moverme El tango es un poco más así como que Una posición nueva para uno Cierta rigidez, no sé si es el Andalto teórico, entonces como que Lo encajona uno y de repente Y solamente después que pase el tiempo Y a lo que mucho le constará Es que comienza uno de repente Darán los primeros pasitos de poder Como soltarse de esa De esa estructura tango Eso sería la respuesta ¿Cómo se hunda? ¿Cómo influye el tango en su relación de pareja? ¿Y cómo influye el hecho de ser pareja en su baile? ¿Y cómo influye el tango en su baile? ¿Y cómo influye el tango en su baile? Sí Hago también un poquito de De historia, de historia viva Porque aquí creo que A los que nos han visto Ir llegando poco a poco a las milongas Porque no somos los que Todos los miembros y todos los sábados Y muchos nos han visto como ha sido nuestra actuación Yo pienso realmente que nos ayuda muchísimo Excelente como pareja En primer lugar porque A pesar de que somos pareja de vida El tango es algo tan sensual Que uno ve a los demás Y que uno mismo Se imagina que lo tiene que hacer Y de verdad que a veces Con todo lo liberal que uno pudo haber sido Y puede serlo Cuando uno se enfrenta a eso del tango Es un poco así Le da uno un cierto posquilleo Entonces Comenzar a hacerlo públicamente Es suerte, es difícil Eso por una parte Entonces eso nos ayuda realmente como pareja Porque yo pienso que El beneficio para nosotros En 37 años de casados Es conseguir una pista de baile Y serán mayores los beneficios A medida que pase el tiempo Cuando yo comience a bailar más a menudo Con otras mujeres, con otras compañeras También comience a bailar más a menudo Con otros compañeros Los beneficios serán mayores Entonces realmente Podríamos llegar a entender un poco Lo que quieren mucho Otro enlace Con Sofía del Tapo Y por para la boca Eso es ¿Quieres algún tipo de tango que les gusta más? O al público de orquesta que prefieren? Yo quiero el tango de comparto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Comparte? Creo que Me gusta más los románticos Aunque también me gusta A veces los picaditos Para ver si me... Es un reto A veces los picaditos Para mí es un reto Voy a intentar Y... Una última pregunta Un poco lo que comentabas tú, Juan En relación con lo que es la pareja Los celos El baile del tango La sensualidad Todo eso ¿Cómo es ese proceso de de repente Ir a sacar a otra persona Que no es tu pareja O que a Carmen La vengas a sacar a otra persona Que no es su pareja Y bueno En función de eso Y también del baile ¿Qué recomendación darías a las parejas Que hay actualmente en Tarno para manejar? Bueno Hay que pasar sus switches Al menos que tú Veas El pecado El pecado El pecado De verdad Andando a su padre Y yo Yo digo lo siguiente Teóricamente Esto El tango Es tan sabroso Que al tango No podemos responsabilizarlo De las conductas De las parejas Mucho menos Los individuos Los celos Son propios De los seres humanos En todo caso A nivel individual O a nivel de pareja El tango Nada tiene que ver en eso Cualquier actividad extra De la vida O marital de uno Puede proporcionar experiencias Que pudieran ser conflictivas Pero eso va a depender De la pareja Claro Cuando yo hablo de la sensualidad De pasar a otra persona Y se lo he dicho realmente A muchas de las compañeras Que están acá Este Más que ver Ese aspecto Del celo Es la gran responsabilidad Que yo siempre he dicho Que uno Como El que conduce En el tango Siente un gran peso Encima Sobre todo Realmente para yo bailar A la que le costan aquí Una gran negociación Al principio Porque temía Que pudiese hacer un movimiento Que la fuera a tumbar Que la fuera Eso me costaba muchísimo Entonces solamente A medida que ha pasado los años Hay una comunicación Una conversación Una cierta familiaridad Que me he Me he Ido atreviendo A irla sacando Pero ha sido más Por cuestión de De El temor A uno Estar a la altura De poder A la altura Bien entendido ¿No? En el sentido de sentirse Porque posiblemente También lo que vamos A mostrar aquí Es algo espontáneo Es algo Que quizás No es comparable Es algo Que va uno buscando Entonces Si creo realmente Que definitivamente Los cero van para Las parejas Y la experiencia Y lo demás Bueno son cuentos Que podemos Comentar Para otra oportunidad Como una cerveza Exactamente Entonces Los invitamos a bailar ¿Verdad? Aplausos